Buenas tardes a todos y bienvenidos a dominando el subconsciente hoy tenemos un nuevo testimonio de una chica que pudo manifestar recibirse y además exámenes más fáciles el testimonio de esta chica dice así dios mío tengo tantos testimonios pero voy a hablar de uno de mis mayores logros de este año se trata de mi graduación antes de que salieran mis resultados hice una afirmación para mi graduación en ese momento sólo quería aprobar todos los exámenes y obtener mi título mis afirmaciones fueron simplemente las siguientes yo ya me recibí yo ya me recibí yo ya me recibí lo hice durante unos 30 minutos dos veces por día y lo hice durante dos semanas lo hice junto con el método del teléfono y un poco de visualización antes de irme a dormir el método del teléfono es el método por el cual visualizas que alguien te felicita por haber obtenido eso que vos tanto querías y boom me gradué me recibí soy literalmente una maestra en la manifestación y adivina qué yo ni siquiera estudié para ese examen donde aprobé durante los exámenes también me decía cosas como el examen es súper fácil el examen es súper fácil los maestros siempre se equivocan y me dan calificación correcta incluso cuando mi respuesta es incorrecta todas estas cosas son las que yo afirmé para hoy estar recibida